Buenas tardes amigos, hoy tenemos poco tiempo para chichoneo, tenemos muchos contenidos, llega el viernes y la semana como que uno le va corriendo, corriendo las cosas, hoy tenemos que sacarlas todas porque mañana tenemos un programa especial, bienvenidos. Justamente por eso también vamos a tener buena parte del tiempo de hoy conversando con Julián Weitz, un hombre que desde hace ya mucho tiempo por suerte nos acompaña cada año, digo nos acompaña por el involucramiento del canal, acompaña a la gente de UNICEF y a todos los que participan de Todos por los Niños, que será mañana de tarde y hasta la medianoche y ya vamos a estar conversando con él. Vamos a compartir con ustedes noticias que están siendo generadas en este mismo momento, declaran en la sede judicial a cargo de la jueza María Noel Odriozola por lo menos dos testigos claves que vieron en más de una ocasión como los cuerpos de algunas personas eran trasladados hasta el tobogán y posteriormente quemados y enterrados por lo que hasta ahora se denomina una banda de delincuentes del barrio Cazabó. Los testigos que declararon haber presenciado otros enterramientos en el tobogán admitieron a la jueza que no habían denunciado los hechos por temor a correr la misma suerte. En el día de ayer salieron del juzgado custodiados hasta el barrio donde juntaron sus pertenencias y se marcharon. Otra de las personas que se tuvo que ir de su casa en el barrio El Tobogán es la tía de un delincuente que integra la banda del Cazabó, la casa de la mujer fue señalada por los vecinos como una boca de drogas y quedaba justo detrás de donde se quemaron los cuerpos de las personas que hasta ahora se presume son los restos que se encontraron, los del joven Jorge Cotelo de 18 años y del joven Emiliano González de 19. Presuntamente por un ajuste de cuenta y se sindica a la banda integrada por los delincuentes denominados Manolo, el Tulita, el Gárgola y el líder, el otro miembro es el Oreja Donato. Unos detalles realmente escalofriantes sobre los suplicios que le hicieron pasar a los jóvenes asesinados antes de matarlos y bueno, descuartizarlos. Realmente hechos que lamentablemente ya no nos asombran. O si nos asombran estos, si vuelven a ocurrir ya vamos a ir perdiendo el asombro porque hasta hace no tanto tiempo, los ajuntes de cuentas eran absolutamente infrecuentes, no había en el Uruguay. Recuerdo cuando el ministro Bonomi dijo hace unos años miren que el Uruguay no está libre de que se instalen bandas de narcotraficantes y de que empiecen a aparecer delitos como los que vemos que ocurren en otros países. Si ahora tenemos, en Argentina ya es un problema de la agenda pública, un problema central en la discusión sobre seguridad y lo está empezando a hacer también aquí en Uruguay ya con detalles tenebrosos como es el asesinato crudelísimo de estos dos jóvenes vinculados al narcotráfico supuestamente. Además, han estado secuestrados, son las mismas personas que se presume están vinculados al homicidio del matrimonio paraguayo, baleado en la ruta intervanearia y también de ese joven que muere con su sobrino en brazos, ese también ya más en el barrio. Están declarando en este momento ante la señora jueza, estaremos atentos a las resoluciones de la misma. Si es pertinente, vamos a hacer un contacto directo con Claudia Varela porque hoy se está llevando a cabo un nuevo Consejo de Ministros. Así que vamos a ir en unos instantes a contactar con ella. El Consejo de Ministros que no tiene una tarea fácil es la de ajustar las cuentas públicas a la realidad. Es decir, restringir algunos gastos o intentar restringir gastos y aumentar ingresos. Esto lo anunció ayer el Ministro de Economía y la referencia es a unos 500 millones de dólares que se pretende reducir de los gastos públicos para bajar un punto el déficit del PBI que ahora está en 3,6%, se lo busca llevar a 2,6%. ¿Por qué? Bueno, porque esto expone al Uruguay a la posibilidad de perder el grado inversor y de perder el grado inversor ya no tendría acceso a créditos a tasas bastante más bajas justamente por la seguridad que da el Estado Uruguayo como buen pagador y porque además esto, al perder el grado inversor, podría dificultar la llegada de capitales que, según dice el propio Ministro, ha estado detrás del crecimiento del país, incluso del sostenimiento en estos años más complicados y también es la apuesta del equipo económico a una rápida o más o menos saludable salida de este contexto crítico, es decir, la llegada de capital. Para eso hay que mantener el grado inversor y para eso hay que mostrar unas cuentas públicas que estén por debajo de ese 3,6% en el que se encuentra hoy, que además ya fue advertido el Uruguay, por lo menos en dos informes de calificadoras de riesgo de que estaba entrando en una zona complicada. Está Claudia Varela allí, nosotros estaremos en contacto si es Menester y si hay noticias ahora, vamos a un consejo, un consejo de Salud y Flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades, Shinko Biloba, Extra Suave y Modela Mate. Para cuidar tu figura, elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando Salud y Flora en Macromercado, te podés volver a tu casa en auto, porque con Yerba Salud y Flora y Macromercado participás en un sorteo de un cero kilómetro. Tomá, tomá mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Un gusto recibir, como hacemos año a año aquí en el Uruguay, aquí en Canandiesa, el señor Julián Weiss. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme a casa. Bienvenido. A la tarde. Muchas gracias. Bienvenido a esta tarde en casa. Llegaste recién de... Aterricé. Aterrizaste, aterrizaste en la tarde en casa y esto recién empieza, ¿no? Me maquillaron en migraciones. Documento, mirá para arriba y en vez de la foto me maquillaron y acá estoy. Y es más, vine con esta remera, así que... Pero la usaste todo el año, pero la última vez que te vi tenías una remera. Fue sé que es la misma, es la misma porque tengo un par que las uso para los programas. Pero es como, ¿viste el jugador de fútbol que no se pone una camiseta de su club cuando está fuera del partido? Bien. A mí me pasa lo mismo con la camiseta de UNICEF. Me la pongo cuando voy a hacer algo de UNICEF. Claro. Si no, no me la pongo nunca porque siento que estoy poniéndome un uniforme que no me corresponde. Y cuando estoy haciendo algo para UNICEF me pongo mi remera de UNICEF. Yo solo me doy cuenta de esto y yo solo le presto atención a nadie. Claro, pero... Yo siento, ¿viste? Claro, claro. Como si uno se disfrazara, entre comillas, de lo que va a hacer. Pero tiene un gran valor simbólico, es como una investidura. Yo lo tomo así, la respeto mucho y por eso la uso puntualmente cuando voy a hacer algo para UNICEF. Si no, es como que no me disfrazo. ¿Vas a hacer uno más en UNICEF hasta que seas viejito? Siempre voy a hacer uno más. Un compromiso de por vida, ¿no? Y ya van veinti... ¿Cuántos? Veintitrés, veinticuatro años. Ah, sí, Sotelo. ¿Acá en Uruguay? No, no, en Argentina. Ah, en Argentina. Pero trabajando para UNICEF Uruguay hará diez años, por ahí no tengo una fecha... Sí, diez seguro, porque estábamos preparando materiales para mañana, para vivir otra vez. Sí. Y tenemos los diez y estás... Igualito. Estás igualito. Estás igualito. Estás Julián, tranquilo. No, la verdad que no cuento los años, aunque pasan. Se cuentan solos. Sí, solito, no se falta. Como dice, viste cuando uno dice... Bueno, no importa, esas frases son muy comunes, pero la verdad que el trabajo solidario no termina nunca. Porque no es que un día uno dice, bueno, esto en algún día lo vamos a terminar. No va a terminar nunca. Pero eso no quita que uno lo siga haciendo. Bien. Viste, como que uno siente... Al menos yo siento que lo tengo que seguir haciendo y si no soy yo serán otros. Bien. Y que cada vez seamos más los que hacemos cosas por los demás es el objetivo. La verdad es que todos los años es muy grato verlo, llegar acá al canal, ya nos conoce, ya conoce los lugares, se reencuentra con las compañeras de maquillaje y siempre viene acompañado de su hijo. Yo me atreví a preguntarle, digo, ¿qué pasó? ¿Ya no te acompaña? Porque el almanaque como que viene tironeando, ¿no? Y él me dio una explicación de padre preocupado, otro de los temas que se trabaja en UNICEF, la asistencia de manera sostenida, la presencia en el aula, la presencia en la clase. Es muy importante. Y eso, bueno, conteste a eso es que dijo, no, hoy no lo traje porque tiene que faltar. Como hoy viene un viernes y me vengo un sábado, había que faltar al colegio. Y la verdad que le dije, mira, no faltes, porque es desperdiciar una falta. Si bien no es lo mismo un chico que está contenido, que está en una casa, pero cada vez que un chico falta en la escuela se está perdiendo la oportunidad de aprender algo, se está perdiendo la oportunidad de estar contenido, a veces hasta de comer. O sea, son muchas las cosas las que hace la escuela, el colegio, que a veces no pasan en la casa. Yo siempre digo que los que hablamos acá, tenemos los chicos en el colegio, los tuvimos, contenidos, con la panza llena, con calor, con ropa, pero no pasa en todas partes. Tanto lo digo para Argentina, para Uruguay o para cualquier lugar de Sudamérica donde haga falta. Entonces tenemos que ponernos en ese lugar, en el lugar del chico que no tiene los beneficios que tienen los chicos, que tienen casi todo. Entonces es muy importante que los chicos vayan a la escuela porque siempre tienen una chance de salir adelante mayor a que si no van. La convocatoria que lleva tantos años, ¿ha ido cambiando? ¿Ha ido detectando necesidades nuevas, por decirlo de alguna manera? Mira, yo creo que la necesidad es la misma, lo que cambia es el modo de abordarlo por ahí. Pero tanto salud, educación, como las cuestiones legales de los chicos o de los niños, siempre es lo mismo. Siempre necesitan salud, siempre tienen que estar educados, siempre tienen que estar representados legalmente. Lo que va cambiando por ahí es la manera de abordarlo y creo que todos aprendemos a buscarle soluciones más sustentables en el tiempo, más efectivas. Me parece que tanto la gente que trabaja en UNICEF como la gente que colabora con UNICEF desde afuera, va aprendiendo con el tiempo a ayudar mejor. ¿Sabes qué? Yo estuve participando, grabando algunos spots para la campaña de mañana y me llamaba la atención porque el contenido estaba referido, y lo van a ver mañana, al bullying. Y al rol que cumplen los padres, las madres, en la prevención, en darle a ese niño la confianza que tiene un contexto afectivo, emocional. El bullying te marca para toda la vida, para bien o para mal, y generalmente cuando es bullying es malo. Porque si fuera que los compañeros son un genio, son un fenómeno, te va a marcar para que vos tengas más autoestima. Pero cuando el bullying es bullying, es muy dañino, es muy peligroso, y son de esos daños silenciosos. Porque no dejan una marca, no te queda una cicatriz. Si hablamos de cosas extremas, sí. Pero digo, el bullying es un comentario, es un desprestigio a la otra persona. La víctima se siente además avergonzada. Le da miedo decir, me están molestando, porque pareciera que uno es débil, o pareciera que uno no tiene herramientas para defenderse. Y a veces es lógico que un niño no tenga esas herramientas para defenderse, y que pida ayuda a los mayores. Pero también es deber de los mayores estar atentos al bullying, y no esperar a que venga el niño a pedir ayuda, o a decir, estoy dolido, estoy triste, estoy angustiado. Bien, eso es muy cierto, y yo creo que también hay otro perfil que se ha ido revalorizando, y que es la atención temprana. Porque antes teníamos la sensación de que la infancia era un periodo largo, que se prolongaba después, capaz que en una adolescencia, y había todo ese tiempo para trabajar. Cuanto antes se aborda el problema, o mejor dicho, cuanto antes se aborda el niño, entre el nacimiento y los cinco años, se desarrollan las capacidades cognitivas de un chico. Entonces, todo lo que hagamos en prevención en esos cinco años, es lo más útil que podemos hacer, porque eso va a prevenir que tenga muchos problemas posteriores. Si uno agarra un chico y lo quiere ayudar a los ocho, a los diez, a los doce, es más difícil, porque si fue desnutrido, ya no se recupera la capacidad cognitiva. Si fue golpeado, ya sufrió mucho. Si todo lo que sufrió, ya no es reversible. Pero en el primer año de vida, es como la mamá embarazada. Si uno se ocupa de la mamá embarazada, va a tener un buen parto, va a tener un bebé sano, y ella va a tener una maternidad sana. Entonces hay un montón de cosas que son fundamentales. Estando la mamá embarazada, por eso que existen las maternidades en las que UNICEF también se aboca a trabajar, y en los primeros cinco años de vida está todo todavía como listo para ser solucionado o acompañado en el crecimiento. Después cuesta un poco más. ¿Cuántos hijos habrías tenido si hubieras podido? Yo creo que tengo más de los que me imagino. Bien. Tengo cuatro de... No sonó bien eso, ¿eh? No, no, no. No sonó bien. Es un padre reto. Yo reconozco a todos los que estén. A todos los que reclaman. Como dice un amigo mío, sale más barato el DNI que el ADN. Claro, claro. Tengo cuatro propios. Esa es muy buena. Tengo cuatro propios, dos del corazón, y yo siento que la infancia son mis hijos, porque tantos años trabajando para la infancia... Bien ahí. Está bien, es como agrandarse, ¿no? Porque no es que sean, pero me parece que el presente de los chicos es muy importante. Y hay que erradicar la frase que los chicos son el futuro. Es cierto. Hay que erradicarla, porque ningún chico con un problema hoy... Bien. ...piensa en su futuro. Bien. Porque no puede, porque le duele la panza porque tiene hambre, porque tiene frío, porque está con los mocos colgados. Además va a tener un futuro, sin embargo, tiene un futuro horrible. No lo quiere ni ver al futuro, ni piensa en el futuro. Entonces tenemos que ser muy responsables y pensar en el presente y no pensar que lo va a hacer otro o que lo puedo hacer mañana. Lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer ahora. Julián, bienvenido a la tarde en casa. Te damos una tregua, pero... Tengo este llamado parroquial. Adelante. Para que ya empiecen a colaborar. Que suenen las campanas el padre Julián. A ver qué dice el padre Julián. A ver, saben que mañana hacemos el programa a partir de las 7 de la tarde, que es para recaudar fondos. Vamos a mostrar los proyectos que UNICEF hace en Uruguay, pero sobre todo queremos movilizarlos a ustedes para que hagan lo que quieran en la ONG que quieran, no solamente con UNICEF. Si es UNICEF, bienvenido. Pero si es otro ONG, también es bienvenido las ganas de hacer por el otro. Para hacerse socio tienen que llamar al 0908-6466 y 50 pesos se pueden debitar por mes. Por única vez si quieren hacer un llamado así que les nació, dijo, bueno, llamo ahora y no llamo nunca más. Sí. Al 0908-9041 para colaborar con 100 pesos uruguayos. Y después hay una campaña muy linda, que es simplemente no para dar plata, sino para dar apoyo y es lograr que la gente sienta que es posible hacer las cosas y que es posible cambiar lo que está mal. Es mandar la palabra posible al 9080. Es para juntar, viste, votos. Ahí no estamos donando nada. Estamos sumándonos a esta campaña. Empatizando. Y como UNICEF cumple 70 años, queremos llegar a más de 70 mil votos que digan es posible. Entonces mandá posible al 9080. Y esto va a ser obviamente el día de hoy, el día de mañana, que hacemos el programa desde las 7 de la tarde hasta las 24 horas, donde vamos a mostrar todos los proyectos de UNICEF Uruguay y donde vamos a proponer a la gente que se sume colaborando, con dinero o con las ganas de ayudar en alguna ONG. Porque no hay que pensar que mi ONG es mejor que la otra. Perfecto. O que UNICEF como organismo es mejor que otro. Bien. Todos son útiles, todos son necesarios y todos suman. Además no todos se pueden ocupar de todo. Y a veces son complementarios y con retroalimentación. Gracias, Julián. Gracias a ustedes por este espacio en casa. Al contrario, muy bienvenido. Quédate porque te va a tocar recorrer todos los programas del canal. Para eso estoy. Entonces te vamos a recibir y vas a tener que volver a hacer el gong del padre Julián. Así es. Muchas gracias. Gracias a Gladys que dice, un grande Julián con varios signos de exclamación. Te da la bienvenida. Dice que nosotros somos unos queños, así que ese es un comentario que debemos encuadrar, Sotelo. Y nos viene bien. ¿Quiénes somos nosotros? Usted y yo, Sotelo. Ah. La gente que está viendo este programa está muy distraída. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el piloto. Gracias, Julián. No, gracias a usted. Vamos a una tanda. Vamos a volver a hablar del tema de las vacunas. con la directora nacional del tema, con la doctora Picón. Pero además vamos a dar novedades del Consejo de Ministros, gracias a Claudia Varela, que está allí apostada con el equipo de Subrayal. Sí, yo creo que una novedad es la segunda parte del plan del Ministro de Economía. Una es contener el gasto, la otra es que van a aumentar los impuestos. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma a todos los pisos por igual. Sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blem.